Has venido hasta aquí en necesidad Has venido hasta aquí en busca de paz Has pensado que la carga no puedes llevar Que has perdido la batalla, no puedes luchar Y la vida sin sentido quieres terminar Jesús está aquí y Él te quiere liberar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad Jesús está aquí y Él te quiere restaurar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad Has venido hasta aquí en necesidad Has venido hasta aquí en busca de paz Has pensado que la carga no puedes llevar Que has perdido la batalla, no puedes luchar Jesús está aquí y Él te quiere liberar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad Jesús está aquí y Él te quiere restaurar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad Con su amor, Él te quiere abrazar Con su amor, Él te quiere abrazar Su mirada llenará tu alma de paz Jesús está aquí y Él te quiere liberar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad Jesús está aquí y Él te quiere restaurar Él quiere mostrarte de su amor y fiel bondad El Rey está aquí y Él te quiere bendecir Mi Dios está aquí y Él te quiere bendecir Mi Dios está aquí y Él te quiere bendecir Jesús está aquí y Él te quiere bendecir Lo siento en mi ser El Rey está aquí y Él te quiere bendecir Mi Dios está aquí y Él te quiere bendecir Mi Dios está aquí y Él te quiere bendecir Mi Dios está aquí y Él te quiere bendecir Jesús 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 está aquí y Él te quiere bendecir Gracias por ver el video